Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el director de Policía Vial, Sergio Murillo, que nos estará platicando un poquito acerca de los trabajos que están realizando con motivo de esta Feria Tepo Abril 2024. Bueno, Sergio, platícanos un poquito acerca de ello. Sí, claro que sí, son los tres centros de concentración masiva. En el núcleo, pues, darle las vialidades en los principales ingresos, lo que son los ingresos al núcleo, dar la vialidad para que sea un cruce seguro, sobre todo para los peatones. Hemos liberado, hemos cerrado más bien lo que es en el núcleo, la calle Calderón de la Barca y los automovilistas tendrán que ir hasta el semáforo de Boulevard Acatí. Pero taxistas sí los estamos dejando pasar por ahí para que sea más ágil y para la gente. Igual los semáforos los tenemos manuales para estar haciendo más rápido el desalojo. Sabemos que hay zonas o rutas donde se libera más rápido el tráfico y la salida de la Expo como el núcleo y la central. Esos los manejamos manuales. Tenemos igual personal en la Expo, cuidando todos los ingresos para evitar que se sometan en sentido contrario. Y en el centro de la ciudad, pues haciendo los cierres desde las 6 de la tarde y estos principales, estos días que vienen, los más fuertes, ampliaremos una cuadra antes del centro todos los cierres viales para que la ciudadanía nos apoye, nos tenga paciencia y sobre todo nuestra función es salvaguardar la vida de las personas. Es lo que estamos haciendo. Mencionarles que algunos semáforos que teníamos con algunos horarios muy cortos en su tiempo de trabajo, ya los ampliamos las 24 horas para darle una mayor agilidad y seguridad para la gente en las avenidas, al menos estos días de la fiesta. Muy bien, en cuestiones como lo mencionas, hablando de la seguridad de las personas, este año nuevamente también se colocaron los reductores de velocidad afuera del núcleo. Así es, como cada año, bueno, ya es el tercer año, se colocan estos reductores para que sea un cruce más seguro, aunque tenemos elementos de vialidad ahí, esto ayuda a que el peatón cruce más seguro y que el automovilista reduzca su velocidad. Algunos, no todos, y sí le pedimos a la gente que tenga esa precaución, aunque haya elementos, a veces hay otro loco que se pasa, ¿verdad? Ahora, sí tenemos los reductores y pues te vuelvo a decir, tenemos mucha vigilancia en todos los cruces para que sea mucho más seguro para toda la gente, los miles y miles de visitantes a estos tres centros de concentración y pues ojalá y que toda la gente se divierta, pero sobre todo que nos cuidemos. Y pedirle a toda la gente, pues, que si va a tomar, pues que no maneje, que se vaya en un carro, rente un vehículo o que los lleven directamente a algún familiar o que vaya por ellos, ¿verdad?, para evitar un accidente. Y ya desafortunadamente no salimos en saldo blanco este año, hemos tenido más de 40 accidentes en lo que va y hemos tenido dos personas fallecidas y más de 30 lesionados, ¿verdad? Entonces, sí pedirle a la ciudadanía que se cuide y pues no nos queda de otra. Tenemos que sacar a un buen término estas fiestas y acordémonos que el centro principal es el Señor de la Misericordia y lo demás, pues ya es un complemento, ¿verdad? Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.